Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar un rico plato, que son unas lágrimas ibéricas con puré negro y portabelos. Antes cuando éramos pequeños no sabíamos tantos cortes de la carne, pero las lágrimas ibéricas, en este caso o lágrimas, son de cerdo y son de la parte del corte de la costilla de abajo. Me recuerdan un poquito a otro corte que son los secretos de cerdo y tal, pero en este caso son unas tiras más cortitas porque la parte de la carne no puede ser tan importante. También las sacan entre la parte de la carne que hay entre costilla y costilla, o sea, son complicadas de hacer, pero bueno, en este caso sí que ya las venden y quedan muy ricas para cualquier combinación de platos. Para ello vamos a necesitar medio kilo de lágrimas ibéricas, que son de cerdo, como os he comentado, unas anchoas, unas alcaparras, unas aceitunas negras sin hueso, unas patatas, en este caso 400 gramos de patatas para hacer el puré, unos dientes de ajo negro, esto el que se lo quiera probar lo puede hacer, son unos dientes de ajo fermentados que han venido de Japón y que ahora están muy en boga de utilizarlos en la cocina, el que quiera permitirse, son medianamente caros, el que quiera ponerlos los pone y el que no, también se lo puede ahorrar, pero yo quiero dar ese aroma de ajo negro. Aceite de oliva virgen también necesitaremos, nata, mantequilla y unos portobelos, en este caso enteros, no son laminados, sino enteros y libres, haremos así. Como primer paso, cogemos unas patatas, ponemos una olla con agua al fuego, la ponemos a cocer con sal, vamos a pelar las patatas, las troceamos y las ponemos a cocer durante 20-25 minutos, no importa que cuestan un poquito más porque si quedan desechas vamos a batirlo porque va a ser para un puré, o sea, no hay ningún problema. En cuanto las tengan hechas y cocidas, ya vamos a pasar al siguiente paso. 25 minutos después, con un machacador de patatas, apachorramos las patatitas, como habéis visto solo está cocido con agua y con sal, las hemos escurrido, claro, hemos quitado el agua y lo que hacemos es machacar las patatas, solo las patatas que están salanas. Y ahora lo que vamos a hacer es la misma cazuela, añadir la mantequilla, la nata y vamos a machacar las aceitunas, las anchoas, el ajito y otros ingredientes para hacer el puré negro. Vamos a poner ya, en este caso en el robot de cocina, que puede hacer una batidora. Le añadiremos ahora mismo ya, como he comentado, la mantequilla. Yo lo voy a hacer en el robot de cocina porque lo voy a hacer mucho más rápido todo y me voy a ahorrar tiempo, pero si no, pues una batidora también puede hacer la mezcla. Vamos a añadirle la mantequilla, añadimos la nata, vamos a añadirle también ahora 10 alcaparras, unos filetes de anchoa, de sal y mezclar, claro, he echado la sal, ahora he echado un poquito de pimienta, 65 gramos de aceitunas negras, que las he escurrido de su aguilla, 10 alcaparras, porque le hace ese troquecillo y luego tenemos que añadirle 5 anchovas. Con las latillas que vienen actualmente, la velas hecha no hace mucho problema, porque prácticamente son las que vienen, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, me suenan dos para comerme en un canapé. Ahora mismo termino de hacer la salsa y os la enseño. La anchoa se me había pasado, hay que echar los dientescillos de ajo negro, en este caso. Vamos a echar a la salsa, la verdad se ha hecho que dan mucho sabor, además un sabor original a ajo, no es el mismo, el clásico de siempre, y con 3 dientescillos de ajo yo creo que será más que suficiente. Le quitamos bien la piel y ahora cuando termine la salsa os lo enseño. Después de 2 minutos en el robo de cocina, si no en una batidora también en 3-4 minutos lo tendríais hecho, tenemos ya el puré negro que acompañará a la carne. Reservadlo al calor para que esté caliente. Hemos hecho un poquito de aceite de oliva, ponemos la sartén a calentar, repartimos bien el aceite, y cuando esté caliente que va a ser muy rápido, vamos añadirlas, lágrimas. Vamos a dejar que se hagan bien, ya que es carne de cerdo, yo particularmente me gusta que esté bien hecha, no es como la ternera que me gusta también en su punto y no tal, pero la carne de cerdo, la verdad es que se ha hecho, prefiero que se haga bastante. Entonces la vamos a dejar que se haga bien, a un poco medio alto, y lo que vamos a hacer es coger los portobelos y empezar a estar limpio. En este caso están limpios, simplemente lavables un poquito o limpiarles si queréis con un trapito. Ya tenemos la carne hecha, ya he ido preparando el plato para montarlo. Vamos a darle un golpecito de... en el mismo aceite de la carne, para que vamos a saborcillo a los portobelos. Lo vamos en el portobelo, va a ser muy rápido, mientras la carne la tendemos a calor, para que no se no se nos enfríe. Ya sabéis, lo metéis en un plato tapado en el microondas, que no corre ventilación y se mantiene calentito. Mientras vamos a poner ya los portobelos que tenemos aquí. Le damos una vueltecita, salamos y empezamos a montar el plato. Ya estamos terminando y en último momento hemos puesto la sal y un poquito de ajo en polvo. Y ahora pues sentamos que en el plato tapado. Plato terminado y listo para comer. Huele maravillosamente bien y como es habitual, desean dintarle el diente. Ahora os lo enseño más de cerca. Plato terminado y listo para comer. Unas lágrimas ibéricas con unos portobelo y el puré negro. Delicioso, huele de maravilla. Espero que os guste y lo probéis. Gracias. 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 Gracias.